¡Omar Torrijo a este edificio del pueblo! ¿Están de acuerdo? Aprobado este edificio que voy a entregar, se llamará Omar Torrijo, general del pueblo palomeño, general bolivariano. Nuestro comandante Chávez siempre fue torrijista, porque Omar Torrijo fue quien le regresó el canal de Panamá al pueblo panameño. Omar Torrijo se la jugó todas por el pueblo panameño y estaba dispuesto a todo, hasta su propia vida dar, por rescatar el canal de Panamá para Panamá. Y gracias a su determinación y al apoyo del pueblo panameño, logró por la vía diplomática y pacífica, con los acuerdos Torrijos-Cárter, en 1979, firmar la recuperación del canal de Panamá, que antes era bases militares estadounidenses, y hoy el pueblo de Panamá disfruta de su canal gracias a Omar Torrijos, el libertador de Panamá en el siglo XX. ¡Que viva Omar Torrijos! ¡Que viva el pueblo panameño! ¡Que viva la unión de Panamá y Venezuela! Panamá es territorio de Bolívar, también. Panamá era Colombia. Y la separaron, se la quitaron a Colombia, en 1900, empezando el siglo XX. ¿Y por qué se la quitaron? Para construir el canal y controlarlo las élites del aparato militar estadounidense. Esa es la verdad de la historia. Pero Panamá será por siempre territorio donde nuestro libertador soñó la unión de toda la América, en un solo bloque. Y nosotros amamos a Panamá como la amó nuestro comandante Hugo Chávez. Un saludo amoroso al pueblo heroico de Panamá, a los trabajadores panameños, a los estudiantes, a los indígenas, a las mujeres, a la clase obrera. Aquí está, miren. ¡Qué dignidad de hombre! Omar Torrijos, bolivariano, también hombre de ideas avanzadas. Y bueno, nos viene a la mente, al espíritu, son los verdaderos soldados de la América, estos, los que trascienden. Ahí están, yo diría, trayendo a la Venezuela, donde están todos los que vituperiaron y atacaron al comandante Chávez, en el olvido, solos y derrotados. Y donde está Hugo Chávez, en el corazón de los pueblos del mundo, trascendió la historia. como Omar Torrijos, trascendió su tiempo, y son símbolos que inspiran nuestra lucha, sus ideas, su ejemplo, su obra, son los símbolos que inspiran la lucha nuestra. y seguro van a inspirar la lucha de estos niños y de estas niñas que están hoy aquí con ustedes. Bueno, así es, vamos a orar, como dice él, siempre oremos unidos, juntos. Bueno, compatriota, ya para redondear este saludo, solamente voy a pedir lo siguiente, aquí están los vecinos que van a recibir sus llaves de este edificio. Levanten la mano. Bueno, yo les voy a poner una tarea a ustedes. Fíjense ustedes, ustedes tienen que organizarse para que este edificio sea un territorio de paz, de vida, de cultura, de deporte. Pero además, está en saludo. Estせhan y y y